¿Estás contento? Sí, contento, porque imagínate Eso si no me esperaba yo la emoción que me hizo Pobón Porque aquí estaba, papá, ¿te acuerdas que aquí estábamos grabando? Sí Me vuelven otra vez ¿Para qué mentir? Tu carita sí se ve feliz Sí, feliz Y la noca, así como que la mojarra se brilla De la emoción, Dios Es que yo oí la risa de la emoción, Dios Más o menos, contento, papá Sí, hombre Yo si no me esperaba esa comidita también, dije yo Tiene un oito aquí, mira yo, como que se había puesto un... ¿Cómo se llama? Narete Miro yo pues a ver Piercy No, es que mira yo me puse contento, dije yo Es que yo cuando llegué pues sentía los lositos bien, en los de su loción, dije yo Ay, como se siente morosito, leí un sinomaba a vos, pero yo, se me hizo Ay, Dios, que sentía los los de su loción de él Y que ese cabal estaba ahí, pues... O sea que vos el aroma dije y ya lo tenés penetrado en la nariz, vos Sí, sí, ya te lo dijiste Yo como ya, bueno, como ya nos hemos visto pues y ya el perfume pasa Se siente el aroma Se queda penetrado Se abrazan, va, se siente el perfume, se siente, queda el olor Queda el aroma El aroma Te pasó, te pasó, Heidy Cuando te abrazabas con David, ve, te queda el perfume de él o no? ¿Qué le crees de Maritza? No, pero ya no Así como, así como el Mari y la Marita que se abracen, a el Mari le queda el perfume de la Marita Sí La verdad, sí, hasta uno quiere caer con la playera del novio porque huele O sea que, a buen Mari te queda el perfume de la Maritza No La verdad, así va, ve De la Maritza, sí Te queda penetrado De la Maritza, sí ¿Querés te enseño mis botes, perdón? Jajajaja Hey, un Ramorton Un Ramorton Un Ramorton Es un buen perfume No, la verdad que sí es cierto Que lo dije a Hady es cierto Hay perfume de que se echa uno aquí No me parece que el Morton se mezcla como Ajá No, suelta El que está fuerte y está el sencillo, el sencillo Esa huele caerá Si ese don no queda en la ruta Mira pues el Morton Black es el que es fuerte el Morton Black ahora el Morton de mujer es igual que me preguntes a mi de perfume de mujer, yo no se nada yo de hombre yo de hombre si sé yo de hombre yo de hombre si sabe yo uso de hombre yo uso de hombre por el aroma, es que el aroma son deliciosos, son ricos creo que hay veces que pasan los hombres se siente el olorcito a poche que vean pasan los hombres es ese hombre que van a escuchar ah la araña no está bien Chelly feliz va no pero está bien la pareja del año 2023 la verdad es que si no te esperaba yo estoy feliz va si has visto esos dos cochitos que andan juntos en la calle no hombre ya has visto el astilabio cuando andan en mancha en mancha en mancha en mancha en mancha ya cuando andan todos en mancharlo ¿no es igual no es igual ¿tos? ¿por qué vos dijiste macho? ¿mancha? ¿tos mancha dijiste? ¿cuál? cuando andan todos en el video y aclaran de que dijo macho ¿a qué dijo? no ¿cómo se dijo? no mancha dijo mancha dijo andan todos en la mancha dijo mancha dijo mancha dijo no seas mentirosa yo escuché que mancha dijo pero no sé ¿no sería mancha? hasta la marca dijo que mancha mancha escuché yo pero no sé mancha dijo mancha dijo mancha dice mancha así escuché yo no sé pero saber el canche tiene un corazón que sí canche un corazón bien chingón sinceramente la querés entonces sí mira la cara casi como que si llora ¿se va a llorar tan mojo o se va a llorar? ¿se va a llorar? se va a llorar si se va a llorar si se va a llorar es igual que a él Mario no me vas a decir que vos pero estás preguntando si se va a llorar no nada que ver si se va a llorar sin dinero sin dinero te va a querer a la araña entra mamá para no componer a ver qué tal si ya no me va a llorar allá gente quieren gato allá gente quieren yo sé que no te quiso pero vas a estar muy triste y así que vas a llorar allá gente quieren vos allá gente quieren para hacer memes y después los compartimos lo que pasa es que siempre sacan sus memes ¿sabes por qué? porque están buenas y también están bien y sale chileno ahí están bastante ¿se te va al aire a estar a la parte de ella? sí no se siente feliz bastante a uno y más poner a pensar algo de que la comida que me dice estaba bien deliciosa y a lo que yo no me esperaba también pues es cierto y que lo tomen así de sorpresa a uno calidad de la comida ya no te falle ya ya no le va a fallar ya no vuelve a pasar ya no ¿que si le fallaste? ¿que le fallaste? no porque igual no le falle simplemente se hubo mal más que todo mal entendido no era de que yo le falle simplemente era un malentendido de que ese era un chupón pero no era así pero ¿verdad que si se miraba que era un chupón? ¿va que si? se mira por eso ajá por eso el cancho vio con su propio sí ahí es un intento le agarro yo así al cancho de aquí del cuello no queda así de aquí el es así le agarro yo así no le agarro yo así porque de una la baja es que por el sazón de la comida es que se enamoran mal de una ajá eso es muy cierto chico ni yo sabía de su comida favorita ¿no sabías ma? hoy sí ya lo sabe ajá hoy sí hoy sí cuando te vayas a ver la comida favorita ¿te gustó cancha bastante? da pinta ya está bueno que va lujísimo y ¿cuál es la bebida preferida? ya lo sabe la coca es sin duda alguna o ya se sabe bien bien es porque llora por la coca cuando hay ajá llora por la coca cuando no hay es muy cierto pero alguien que le pregunte ¿cómo se sentía el día de ayer la cheli? yo ¿no quieren saber? bien cheli cuéntame ¿cómo te estuviste el día de ayer? ¿estás con tus suegros? nerviosa nerviosa sí nerviosa estaba nerviosa tenía la nerviosa nerviosa y emocional ah sí no así pasa cuando uno va por primera vez a su madre a su suegros a su suegros a su suegros a su suegros nerviosa siente la muerte encima ajá la muerte es que no no quemó la salchicha o no hizo salchicha no no hice salchicha y el arroz salchicha en casa también y torta porque la suegra le ayudó no hicieron torta no yo no dejé que la suegra cocinara no no me llevo te ganaste un punto yo cuando llevo mi suegra no la dejo que cocine ya me llevo a comida preparada ¿qué es la chila? ¿qué es la chila? ¿tienes un casaco? ¿tienes un casaco? no es cierto no quiere que te quemes no y como dice pues de que salir a visitar a una persona es para que la otra persona cocine es estar en ruedas por eso ella cuando me va a visitar lleva ya pollo ¿ya ha hecho? ya ha hecho pues para que ya todos para que ella nos convivamos pues y ya no estar cocinando ¿solo usted no dice que su suegra cocina? no o sea que usted Marisa sintió la muerte cuando fue a ver a su suegro entonces la primera vez ¿porque ya dijo que se sentía la muerte? no la pusieron no se puso a cocinar el primer día no andaba a chilear así solo somos de ah si yo cocinaba le vamos peor todavía en la cocina digo yo es que uno se chilea con la madre así es mamaluz la comí pero no que más nada Marisa ese día no cocinamos ah no cocinamos no vaya que no cocinaste no vas a quemarlas tú vas a quemarlas tú vaya que malo estuvo yo no la dejaron no la dejaron cocinarlas tampoco no la dejaron yo ese día ni cocinamos no tenía ganas era eso hey ¿ustedes como se sintió cuando vino aquí con los suegros? nerviosa yo si miré la no salía de la no salía de la no salía de la no no ah pero aparte de eso cuando vino la primerita vez la primera vez la primera vez ¿te acordás David? en la calle el David casi jalaba la traía va pero lo bueno que nosotros allá nos la pasamos bien yo se me la pedí buenísimo calidad de maravilla gracias yo voy a hacer las emisiones conmigo también te lo agradezco bastante al doctor bravo vaya ese beso tiene que durar hasta la calidad la verdad la verdad que sí se echa de verba va que sí se miren bonito la pareja lo bonito es que para darse un beso no se va a estirar lo bonito es que le das a chaparril la pareja el aire la pareja el aire ahí está miren la pareja la pareja es perfecta bueno bueno ahí sí que está bien chicos y pues ahí sí que ya Chelli se la pasó nervioso nerviosa dice nerviosa feliz y a la vez chivía y a la vez chivía bueno nunca había llegado ahí es cierto es la primera vez entonces ahí estamos entonces ahí sí que se la pasen bien y sigan siendo felices we y entonces nos vemos hasta la próxima adiós saludos bendiciones genial gracias